Siete, seis, cuarenta y cuatro. ¡Oy! ¡Opa! ¡Compas! ¡Compas! Por fin viniste a la ciudad, viejo. Gracias por venir a verme, compa. En verdad, en verdad. Gracias por venir. ¿Qué le parece si esta noche nos vamos a Hong Kong a mirar a las chiqui babies y luego podemos... Compa, compa, compa. Es que le tengo que decir algo. Esta vez no vine solo, compa. ¿Cómo es que no viniste solo, güey? Compa, ahora traje a mi novia. Es la nueva, nueva novia. ¡No mames! ¡No, güey! Es que quiero que la conozca, quiero que la conozca, compa. Le va a caer bien. Ella me dijo que todo bien con mis amigos. ¿Seguro? Seguro, compa. A ver, ¿cuál es la pudrosa? Enséñame, pues. ¡Amén! Si no me dejas de terminar mi maquillaje a gusto y si no me queda como a mí me gusta, no te la vas a acabar. Mi amor, déjame presentarte a un amigo. Ok. Compa, ¿pero por qué no me había dicho? Compa. Felicidades, chulada. Compa, ¿me la presto o qué? Compa. ¿Qué, pues? Compa, una vuelta por lo menos. Una vuelta, vuelta. ¿Qué, güey? Aquí estoy, compa. ¿Somos amigos? Compa, pero... ¿Ya vas de celoso otra vez, güey? Compa, pero aquí estoy. O sea, ¿cómo la vuelta? ¿Cómo estoy jugando, güey? Compa. I love, I love, I love, I love, I love you like la, 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 la... ¡Compas! ¿Qué onda, compa? Qué bueno que vinieron, locos. ¿Qué sabes, papá? Eh, qué bueno que vinieron. ¿Qué es, qué es, qué es? Compa, 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 mire. ¿Qué es un poco? Es que este loco, desde que llegó, está pasando. ¿No miran algo raro? I love you like la, 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 la... No, pues, lo único raro es que no lo conozco. Compa, compa, tú, no miras algo raro, mira. Mira, 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 compa. Ah, trae la camisa de ayer, ¿no? Ah, compa, desde que llegó anda ahí queriendo que, que vueltecita a mi novia y anda muy risitas, mira el compa. Ah, caray. No, se ve que tú andas de celoso. Compa, 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 no, míralo, 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 compa, vamos para adentro, vamos para adentro, compa. Está celoso. ¿A qué vas a tener novia si vas a estar de celoso? Mira, mira, güey, mira, 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 mira este, ahí le sigue, loco. Mira, quiere meter gol, pero mira, aquí está su portero. No manches. La mujer te está volviendo loco, yo ya me voy. No, no, güey, no, mira, mira, güey, mira, pero mira. Mira, tú sí me querías, ¿verdad, güey? Mira. ¿Para qué me dices a mí? Tú dile. Sí, chula, y yo tengo un casononón con alberca. Wow, ¿en serio? Sí. Se lo llevo. Cuando quieran venir, son bienvenidos. Puedes traerte tu bikini, los vecinos no dicen nada. Pues mi novio trabaja mucho, así que la verdad no creo que tengamos tiempo para ir. Pues puedes venir sola, pues somos de confianza, yo ir, compa. No, para la próxima, gracias, está bien. Ahí tienes tu casa, cualquier cosa, ¿ok? Ok. Mira, güey, te dije, güey, mira. Cierto, ese güey es como Ronaldo, nunca falla. Gracias por decirme eso, loco, mira. Pues dile algo, es tu vieja. ¿Qué manda, tú o tu vieja? Chula, ¿no crees que puedes traernos a mí o al compa una chela? Sí, sí, claro que sí. Gracias, chula, gracias. ¿Sabes qué? Compa tiene razón, le voy a decir algo. Eso. ¿Y si me compro unos nachos o qué? Compa, compa. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te pasa, loco? ¿De qué hablas, güey? Oye, compa, ¿por qué mandas a mi morra por una chela? ¿Qué vas a empezar otra vez, güey? No, compa, es tu morra o mi morra. Cálmate. Vamos a hablar a solas. Pues si ya estamos hablando, güey. No, no, compa, a solas. Ven, 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 güey. Pues qué chingados traes, güey. Mira, compa, ¿qué traes, pues? ¿Cómo que el bikini, compa? ¿Y el que casononó, compa? Es mi mujer. Tú sabes que yo nomás soy buena onda, güey. No, no. Una cosa es ser buena onda, pero usted anda de confianzudo, compa. Mira, ya sabes que ya me voy, compa. No, 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 compa, 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 espérenme, mire, mire. No sea así nada más, mire. Yo sé que usted anda soltero, compa, y yo sé que se lo metes a cualquier hoyo, compa, pero es mi mujer y la quiero mucho, compa. ¿Y sabe qué? Vamos a ser papás. Ya me va a dar un hijo, compa. No, manse. Sí, compa. ¿Entonces voy a ser padrino? No, no, compa, no, ni lo piensas, compa. Así no, compa. Bueno, pues yo fui el primero. Muchachos, ya llegaron sus chelas. Ah, gracias, chula. Ah, que diga, ya se me quitó la sed. Está bien, compa, tómese las dos. Y ojalá que vomite. Amor, ¿pero qué pasó? Ni tú tomaste la cerveza. No, mi amor, ya no quiero. ¿Por qué no? Mejor vamos a comer a solas. ¿Pero y tus amigos? Que se mueran de hambre. Ay, amor, pero son tus amigos. No, 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 no. Ándale, invítalos. Está bien. Por fin voy a comer. Me ha comido desde ayer. Gracias. De nada. No mames, güey. Te pasas de verga. ¿Pero qué está pasando? Espérate, ahorita regreso. No manchen esos mongolos, ¿verdad? ¿Y qué, mija? ¿Él te trata bien o qué? ¿Qué? No, 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 no ¡Gracias!